De no ser por mi estúpida rodilla, ahorita toda mi ropa me estaría quedando. A este paso no voy a llegar a la fiesta. Ay, amiga, también tú, ya tranquila. Mira, ni Silvia ni las otras víboras van a estar con nosotras. Hanna, no seas tonta, todas nos vamos al mismo campus. Oye, cálmate, ¿qué te pasa, eh? Me estás hablando súper feo. No te estoy hablando feo. Sí, claro que sí. Y llevas toda la mañana así, todo irritable. No sé en serio qué te sucede, pero ya, vele bajando. Perdón, perdóname, amiga. Es que no he dormido bien. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Pues últimamente me dan calambres en las noches. ¿Calambres? Sí. Ay, no. No me digas que has estado haciendo ejercicio con la rodilla así. No, 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 yo no. Pero me empiezan a doler las piernas y me saltan y me despiertan. O sea, ¿como las piernas te saltan? Sí, muy chistoso. Pero lo peor es que, no sé, me duele. Eso está muy raro, amiga. Mejor llamámonos antes de que nos empiece a molestar. Sí. Au, 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 au. ¿Qué te pasa? No sé, últimamente también me ha dolido este helado. Amiga, mejor ya ve al doctor. Vamos a ver el helado. Y también, ¿cuántos de esos te tomas al día? No sé, muchos, me gustan. Hola. Hola, ma. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí toda tapada? Tengo frío. ¿Cómo vas a tener frío? Si hace calor. Pues yo tengo frío, ma. Mira. Ay, tienes tus manos heladas. Y también los pies. ¿No tendrás calentura? No, no creo. Pues no, estás fresca. Bueno, si quieres te hago un tecito para que te calientes, ¿sí? Gracias, ma. ¿Te sientes bien? Cansada. Mira, mejor por qué no te vas a tu cuarto, te acuestas ahí, yo te llevo el tecito, ¿sí? Está bien. Para que descanses. Gracias. ¿Qué haces aquí? Es mi cuarto. ¿Tu cuarto? ¿Estás loca? ¿Cómo? Es mi cuarto. Ah, ah, sí. Sí, es tu cuarto. ¿Estás enferma? No. Ah, ah, no. Ah, ah, ah. Ah. Oye, ¿y cómo te fue en el examen? Mal, no pude contestar casi nada No inventes, ¿por? Si estaba súper fácil ¿En serio? Sí Todas las respuestas las estuvimos estudiando desde hace un buen Bueno, no sé, igual no entendí algo A ver, amiga, ya ¿Qué te pasa? Anda súper rara ¿Sí? Sí, no sé, como distraída ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? No ¿Segura? ¿Y ahora qué pasa? No sé, seguro me picó algo Bueno, igual y una arañita o algo así, ¿no? Sí, vámonos, ¿no? Sí Y le dije que sí podía hacer un vestido para la foto y el otro para la fiesta y me dijo que sí, que vamos el fin de semana a comprarlos Pues, ¿tú ya sabes qué te vas a poner o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no pasó nada No, no pasó nada Amiga, ¿qué onda? ¿No lo viste o qué? No ¿Estás bien? Yo tengo hambre Espérate tantito, ya no tarda en llegar tu hermana Ya llego ¿Ya ves? Lau, llámen a sentarte a comer, por favor No, no tengo hambre Hija, siéntate, come No quiero ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Estoy cansada, tuvimos examen en la tarde Bueno, pues entonces súbete a dormir un rato y luego bajas a comer ¿Estará enferma? Pues es que lleva varios días así, no quiere comer y la veo ahorita cansada, ¿eh? Pero pues como es fin de curso, pues ya sabes cómo se pone, entonces no sé De todos modos hay que estar al pendiente de ella Con eso de que no puede hacer ejercicio, no vaya a ser que esté tomando algo para bajar de peso No, mamá, no me estoy tomando nada A ver, Laura, es muy importante No te voy a regañar, no me voy a enojar contigo Pero necesito que me digas si alguna de tus amigas te recomendó una pastilla, té, no sé, lo que sea Que no, no me tomo nada Entonces, ¿qué tienes? ¿Estás enferma? Estoy cansada, ¿sí? Me quiero acostar un rato Ah, entonces no, estás enferma, ¿verdad? Bueno, pues entonces tienes que comer Ok No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿oíste? Raúl, despiértate. Pues es que no sé, se oyó como un ruido muy fuerte. No sé qué pasó. Allá en el pasillo afuera. No sé dónde, pero se oyó un ruido muy fuerte. Algo se cayó. Ay, a ver. Sí, sí. A ver. ¡Laura! ¡Laura! Laura, reacciona, por favor. ¡Laura! Dios mío, ¿qué tiene? Ey, ey, llamo una ambulancia. Sí. Ey, tranquila, tranquila, tranquila. No te desesperes. Ey, ey, respira despacio. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan? Regresa a tu cuarto, Paco, por favor. Ey, tranquila. No te desesperes. Despacio. Respira despacio. Despacio, por favor. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.